Hola, soy Lorenzo de Discovery Extremadura, estamos aquí en la finca La Sierra... ...y nos dedicamos al pajarero y somos socios del Club Building. Tenemos la sierra aquí detrás, la sierra la más antigua de toda Europa... ...es la montaña más antigua de toda Europa, estamos hablando de 500 millones de años de antigüedad. Las especies más demandadas por los clientes suelen ser el mochuelo, la bubilla... ...por supuesto todas las rapaces, el alimoche, el buitre negro, el buitre común... ...las cigüeñas, las cigüeñas negras sobre todo, digamos porque ya van buscando cosas más especiales... ...piden mucho el elanio azul". ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!